Chicos, pues hoy voy a grabar por primera vez, creo que es la primera vez, un videoblog, ¿vale? Y bueno, nada, que vamos el fin de semana a pasar a los amigos, el fin de semana, van a dar la redundancia, a venir al Mádiz. Así que espero que os guste este video, que lo voy a grabar con mucha ilusión, que miras como vos... Por cierto, ¡Hola, parceritos! Vamos desayunando, es que haya una trifurca con la Pili, porque no iba a venir y al final si viene, en fin, si se pone la cosa, la cuento. Pero bueno, que eso, que vamos a desayunar, que vamos a desayunar y que empieza el viaje, ya está, que estos ya están liándola. Están gritando, la niña gritando, y yo ahí así, y todo el mundo mirando. Bueno, pues ya vamos a salir, ya tenemos el coche preparado, hemos comprado. Alas, da un saludito, hijo. Bueno, que va a empezar la aventura, ya cuando lleguemos allí, os hago un room tour y os enseñamos cómo es el apartamento. ¡Ya hemos llegado! Que chula, mirad las vistas, de todas maneras, os pondré un video para que las veáis a la misma vez. Hombre, está bonito, bonito. Sí, tío, está super guay, mirad, que bien. House tour, mirad, este es el salón, este soy yo. Tenemos aire, una tele, las vistas. Bueno, estos son estos dos, tres, aquí, digamos, una mesita. Y ahora vamos por el pasillo. Mi mascarilla la pongo aquí. Aquí hay un armario que está bastante apañado, con todos los chismes y todas las cosas. Aquí, pues, el espejo. Aquí incluyo que está el baño. Está la Fran haciendo pis, ¿vale? ¿En qué, mamá? Este es el baño. Otro espejo. Que este va a ser de la foto antes de ir a la playa. Y esta es la habitación, que aquí duermen Ale y Pili. Esta es la cama de matrimonio. Y mirad qué bonita. O sea, es súper chula. Y un armario. Y bueno, y este, pues, el pasillito así, la puerta de entrada. Este es Ale. Y ya este, ya volvemos otra vez al salón. La terraza y a ver si. Esta es mi cama y, bueno, estas son aquí todos los mismos franceses. Ahora, María Dolora y yo, en la sofá y cama. Y en la otra puedo dormir en ella. Y aquí están, pues, ¿verdad? La pequeña cocinita. Listo, pues, ya vamos a bajar a la piscina. Ya estamos preparados en modo piscineo. Con la faca y mascarilla. ¡Vamos! Y ya vamos a bajar a la piscina. Y ya estamos subiendo. No, para la piscina. Y ya hay protocolo mascarilloso. Mascarilloso, mi mía. Y vamos a la playa. ¡Olé! ¡Olé! ¿Salimos? Bueno, a ver si va la esposa. Que estamos muy fuertes para unas cosas, pero para otras no, ¿verdad? Y la puta. Bueno, y ya os enseño cómo vamos a nuestra casita. Mira, allí en el fondo. Ahora lo sé con la mierda. Allí. Esta es nuestra casita. Mascarito. Ahora vamos para la playa. Ya me quito un poco la mascarilla porque es que no se puede aguantar. Mira. Os voy a enseñar a Pili que también se ha quedado aquí para chupar un poquito de cámara. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Qué moca! ¡Coña! Y ya vamos a la playa. A ponernos un poquito más morena. A ver si coge un poco de color porque está más blanca que la pared. ¿Has visto? Es que de verdad. Si no fuera mi amiga, si fuera mi enemiga, yo no sé qué me diría. Bueno, para esto. Que nos vamos a la playa. Si no fuera mi amiga, si fuera mi amiga, yo no sé qué me diría. ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! Brindamos con la niña. Porque si no se ha quedado la asquerosa. Y porque sea el primer viaje de muchos carlos. Estaba preparando que estaba cortando Fran un poquito de comida. Ale ahí. Que casi enseña el culo. Y ahora estamos aquí enfocando a la terraza esperando que salga la Pili. Que no sabremos si habrá éxito porque es que es digno de ver las pintas que lleva. ¡Como el su... ¡Toma! ¡Como el Pili! Pues porque la habéis visto con el sombrero quitado. ¿Verdad, Ale? Sí. ¡Adiós, Pili! ¡Qué huele a las Pili! Chicos, no he grabado absolutamente nada desde que subimos de la playa. Pero es que hemos tenido un montón de estrés. Entré en ducharnos todo, vestirnos, cenando y todo eso y no he grabado nada. Yo todavía sigo estresado. Pero bueno, ahora hemos venido al puerto que pensábamos que había un poquito más de... Estoy enfocando al puerto, pero vamos, si quieres salito también. Que pensábamos que había un poco más de movimiento, pero un churro. Así que pues ahora vamos a otro sitio. ¡Como te suelto, carterito! ¡Como te suelto, carterito! ¡Como te suelto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos hecho una trinchera para que no pase! ¡Vamos a sentarnos! ¡Vamos a sentarnos! ¿Qué haces quitarte de ahí? ¿Qué haces quitarte de ahí? ¿Qué haces quitarte de ahí? ¡No voy a marcar el coche! ¡Pide que se me ve el culo! ¡Pues nos va a partir! ¡Echa un poco para allá! ¡Encima de que tiene tres ruedas, me la tira! ¡Ahora seguro que tiene dos! ¡Pero que viene con el colchón, señora! ¡Eso no me va del asunto! ¡Eso no me va del asunto! ¡Eso no me va del asunto! ¡Piñi! ¿Pero qué te crees? ¿Que no vas a estar en el asunto en tu rato? ¡No me vayas a mirar las piedras! 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 ¡Piñi! ¡Piñi! ¿Qué te está pasando? ¡Piñi! ¡Piñi! ¡Pome el aire! ¡Pome el aire! ¡Piñi! ¡Pome el aire! ¡Piñi! ¡Pome el aire! 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 ¡Ponge el aire! ¡Pie el aire! ¡Pasa ni negro! ¡Eso te pasa por afuera! ¡No! ¡Ya te la vigen María! ¡Ay! ¡Demón! ¡Para ver qué es marina! ¿A ti no habéis jugado? ¿Tenemos que irnos aquí conmigo? ¡Pues claro! ¿Vamos a tener que ver aquí 20 más? ¡Pues no! ¡Claro! ¡Estamos 5 personas aquí! ¡Cállate mi abuela! ¡Esta es la pelea, chicos! Esto está grabado, señores. Esto está grabado. ¿Dejame un comentario acá al final? ¡Claro, coño! ¡Transito! ¿No tenía la tortilla, no? Espérate, por favor. Que si no, yo vendría una puntería. No está pesando. ¿Pero tú también tienes que ir con mi salga? ¡Uy! ¡No, no! ¡No, mira! ¡No! ¡Toma ya! ¡No! ¡No, mira! ¡No quiero el cachondeo, lo que quiero es que cachondeo! Mirad que te va a llegar a la playa Bueno chicos, buenos días Ya estamos preparados para irnos a la playa Pero Después de lo que he visto ya anoche De la pelea y demás Deciros que todo ha salido bien Que nos han enfadado Que reina del amor Mira la Pili que contenta se ha levantado Mira que contenta se ha levantado Y además ha madrugado mucho Se ha levantado, yo que se A la 6 de la mañana A la 6 de la mañana cargando el corcho ¿Algo que opinan? Que me tiran hasta los coagones Pues ya está Que nos vamos a la playa Bueno pues nos vamos a la playa La Pili, el Ale y yo Y el Fran se va a quedar echando un casquete Con la María Baja Bueno chicos, hoy he grabado poquísimo Hoy sábado Que se me va a acoplar la cama Pero voy a enseñar como estoy ahora mismo Mira mi Pili Nos ha dado un masaje a cada uno Después de lo que yo oye Enfócame por favor Después de lo que yo oye Nos ha pidió perdón Dándonos masajes Bueno pero Pero ahora me tienen que hacer a mi uno Para menos de 15 minutos Ya lo ha chupado todo Mornió Alec tío Eso va a vivir que macho Si se me saca a mi de rabalera Alec tío Bueno Frank ¿Quieres decir algo? Pues aquí estoy que voy a dormir Bueno se supone que voy a dormir Cuidado que la noche estoy que no terminado ¿Qué pasa pues parcerito? Bueno claro porque se la doy 20 y está tu ángel El culo de la boca El culo de la boca El culo de la boca No va a tocar Tío que estáis muy bien padre ¿Está bien? ¿Y ahora dos pesos? Ahora tú vamos a estar quieta Quita el móvil a mi de ahí No no lo quita que coño Tú guardala que la voy a borrar a sacar Una declaración eh Sí ya está que es solo una pequeña cosa para hacerte Ya ves ¿Te puedes acostar ya? A ver ahí está ¡No! ¡Que no! Yo me la voy yo Yo estoy relajada Yo paso de otra vida Bueno eh A cuarentena ¿Puedes mirar quién? Vamos a pillar ni Francisco ni Francisca Que son las 2 y 20 5 y 3 Pero... Acuéstala Yo en la cama Dame que la voy a grabar como la cuesta No te tirai No acuéstala venga Que yo te lo grabo acostándola Al mirarlo con la silla Venga acuéstala ¿Voy a montar? Venga venga Vamos a llevarte a la cama Pues me tiene que caer como las novias No 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 Como las novias Venga vamos Venga vamos a llevar a la cama y acostarla No es la otra Perdón vamos ya Otro Que no niña Mira yo sé que lleva la collita Venga vamos Por culo 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 Bueno, buenos días, parceritos, que ya estamos aquí, mira. ¿Podéis saludar? Recogiendo y eso, y desayunando, porque hoy vamos a pasar el día entero en los álamos, y ya luego nos vamos para Córdoba. Entonces, pues, estamos recogiendo y etc, etc. Y bueno, y ya está. Y ya, pues, está el fin de semana acabándose. Y poco más. Bueno, parceritos, pues ya oficialmente ya he dejado todo en sus casas y demás, y ya he llegado a mi casa. Y esto siempre será lo más bonito de llegar a casa. Aunque se acaben las vacaciones, pues, están ellos. ¿A que sí? Me he echado en menos. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un fin de semana súper guay. No he grabado todo porque evidentemente he desconectado un poco del móvil y eso. Y bueno, que estoy achicharrada. Así que nada, espero que os haya gustado. Y bueno, no podemos ver el próximo vídeo.